Nos encontramos en el puerto de la Cruz. Aquí se crearon recuerdos únicos. El gran hotel Tauro volverá a abrir sus puertas en 2024 para convertirse hoy en el referente turístico de Canarias y España. La obra para rehabilitar el hotel y acondicionarlo a la era actual ya ha comenzado. Muchos años de promesas del Tauro, que si ahora, que si después. Pues bueno, ya estamos aquí en el Tauro con el inicio de las obras para recuperar algo que es patrimonio histórico de la isla de Tenerife. Forma parte del equilibrio sin ninguna duda de la isla de Tenerife y es una apuesta de la administración insular clave para equilibrar las inversiones en el conjunto de esta isla. Esperamos que cuando presente el Cabildo Vega a inaugurarlo, esto sea una realidad que sea para todo el mundo muy atractiva y muy interesante. Por lo tanto es una alegría para aquí, para todos los portuenses y desde luego para mí como presidente del Cabildo porque este proyecto genera ilusión en la ciudadanía y desde luego va a significar un antes y un después en la historia del Puerto de la Cruz.